Quiero decirles que no pierdan el coraje, que no pierdan la fuerza. Porque estamos trabajando con el proyecto nacional, no venimos a calentar sillas ni sillones. Venimos a comprometernos cada día más con las convicciones. Y esas convicciones no se dejan jamás. Tenemos que trabajar todo lo que se está construyendo. Nuestra militancia lo tiene que defender. Es muy fácil destruir. Se destruye con difamaciones, operaciones, calumnias todos los días. Por eso es muy importante mirarse a los ojos como lo estamos haciendo y sabiendo que nos podemos seguir mirando de esta manera. Porque nos abriga algo que es la transformación en el conjunto, día a día, por una mejor calidad de vida del proyecto nacional. En el año 2003, cuando nos hicimos cargo de nuestro querido país, el horror en el que nos encontrábamos, el dolor en el que estábamos. Primero, una dictadura militar con 30.000 desaparecidos. Después, en el 90, la dictadura del fundamentalismo del mercado, se habían forzado, amalgando con la dictadura de los medios monopólicos que habían hecho, se habían forzado en una suerte de tarea común, dictándonos a los argentinos para decirnos lo que teníamos que hacer. Hoy tenemos 5 millones de puestos de trabajo, 5 millones que en el 2003 no existían. Fue Néstor, nuevamente, el que pone el presupuesto y le da la prioridad a la seguridad social y hoy, entre pensiones contributivas y no contributivas, tenemos cubiertos a 6 millones de argentinos. No dejen ese discurso destituyente de la juventud, por favor. Y les pido a nuestra juventud, les pido a nuestra juventud que se prepare, hoy tiene acceso a oportunidades que muchos de nosotros no teníamos, que se preparen, se capaciten, que trabajen y militen. ¡Viva la patria! ¡Viva! Que se preparen para conducir este país que no es de otros, es nuestro.